Me sorprende esta situación con la gente, porque bueno, si te das cuenta, el querido que tiene la gente, que más le puede pedir al público. Están contentos por tu regreso, están contentos por que les saludas, y eso para mí me da mucho gusto. Oye, fíjate que hay un gran amigo nuestro que es Edgar Abrego. Abrego. No, es Abrego. Abrego. Fíjate, dice aquí, maestros, buenas tardes, saludos desde Iguala, Guerrero, aquí lo estoy escuchando en su entrevista. Pues gracias Edgar, fíjate que estuviste aquí, porque no tuvimos oportunidad de verlos, porque emitió unas clínicas de piano, y la mera verdad es un extraordinario colega, y le mando muchos saludos, y le deseo lo mejor de la vida hoy y siempre, para que era amigo Edgar, de Iguala, Guerrero. Un saludo para Edgar, como un loco, con mucho cariño. Sí, saludos a todos, a esa zona tan buena, vamos a Altavirano por ahí en octubre, por ahí nos vemos si los quieren.